Encontramos en la Plaza San Martín, asistiendo a una jornada notarial nacional gratuita, de asesoramiento gratuito. Para eso, vamos a conversar con la Presidenta del Colegio Notarial San Rafael, la escribana María Marta Díaz. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, empezamos las jornadas a las 9 y cuarto aproximadamente, ya estábamos acá. Había ya algunas personas esperándonos. Bueno, la concurrencia ha sido bastante, lo que pasa es que han venido, a diferencia de otros años, que se nos acumulaba más gente, hemos sido más escribanos y entonces se ha notado a lo mejor menos la cantidad, pero no por eso ha sido menos la gente, sino que cada uno ha ido atendiendo más espaciado. Verán que hay dos gazebos, hemos puesto dos estantes, la gente está un poco más cómoda. Es una experiencia novedosa. ¿Qué pueden consultar los vecinos que vengan a esta jornada? Y hasta acá, los que yo llevo atendido, que son más o menos 10 personas, han preguntado mucho sobre la protección a la vivienda familiar, han consultado muchos temas de familia, división de condominio, por ejemplo, y contratos. Hay un nuevo Código Civil en la Argentina. ¿Tiene que ver muchas de las consultas y cómo afecta las relaciones ese nuevo Código Civil? Bueno, el Código Civil, al que usted hace referencia, el Código Civil y Comercial de la Nación, que unifica el Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1 de agosto de este año, innovó mucho en temas de familia, sobre todo, entre otros temas. Por ejemplo, ahora también una señora me consultaba con respecto a una oferta de donación, que ahora una de las novedades es que si el donante falleció y no ha sido aceptado por el donatario, no es válido el acto, o sea, tiene que abrir su sesión igual. Diversos temas, diversos temas, generales, generalidades, todo lo que hace a la función notarial. O sea, no he tenido temas así muy específicos del Código Nuevo. ¿Esta jornada qué característica tiene? ¿Es departamental, es provincial? No, es nacional. Esto lo subvenciona, o sea, lo apoya, lo genera el Consejo Federal del Notariado, ¿verdad? Y se hace en forma concomitante, simultánea, en todo el país, en todas las plazas del país, donde hay un colegio notarial, los notarios salen a la calle. Bueno, es un acto, creo que, no sé, se pretende como... Se pretenden varias cosas, la inclusión, o sea, acercar el notariado o la escribanía a la población, que se ve como algo lejano, que pareciera que, o sea, da la sensación de que para ir a una escribana hay que pagar o hay que pagar mucho. Bueno, se trata de sacar ese preconcepto que hay que, bueno, que los notarios somos gente como los demás. Han sido muy extendidas, lo que veo que la gente, a diferencia de la escribanía, que por ahí está más contracturada, o sea, está muy extendida, se ha tenido que llorar a llorados, se ha tenido que abrirse, se ha abierto, entonces eso también es lo que generan estas jornadas. Creo que el objetivo es precisamente el que decía Piqui, insertar el escribano en el ámbito social y que nos vean de igual a igual, o sea, que puedan venir tranquilamente a hacer una consulta sabiendo que no tienen que pagar nada. Hay mucha gente de distrito que ha venido, ha venido mucha gente de distrito hoy día, munida con su documentación, con sus instrumentos, como habíamos pedido, ha traído la escritura o los boletos de compra-venta, viendo si se puede escriturar o no, qué es lo que tenía que hacer. Creo que el objetivo se está cumpliendo y bueno, eso es bueno. ¿Encontraron respuesta a las dudas que ustedes tenían? Sí, sí encontramos. ¿Qué le ha parecido esta idea de los escribanos a nivel nacional de estar asesorando en una plaza pública a la comunidad sobre sus dudas? Bueno, me parece pero muy correcto, muy bueno. Me han dado unos datos que tengo que hacer muy correctos. Estoy muy conforme con la información que me dieron. O sea que encontró una respuesta a las dudas que traía. Sí, señor, yo traía una duda y me dijeron todo cómo tengo que hacer el trámite. Estoy muy agradecido y muchas gracias.